El jefe del Centro de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, Vladimir Giovannini Freire, indicó que según los pronósticos del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, en FEN, se espera la llegada de lluvias de moderada intensidad en el primer trimestre del 2019. Un niño débil, como dicen, va a producir lluvias por encima de lo normal, pero no extraordinarias. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Obviamente, conforme nos vayamos acercando al verano, vamos a poder tener información más precisa. Lo que creo que hay que tener en consideración para todas las entidades, los gobiernos subnacionales, las entidades científicas, es hacer un seguimiento detallado del calentamiento de las aguas, de las condiciones meteorológicas, para tratar de avisar lo antes posible de cualquier cambio en la condición que se ha explicado. El representante del CENEPRED refirió que si bien no hay motivo para una alarma, si es necesario estar preparados para el posible niño débil. Yo creo que tenemos que estar preocupados, pero es distinto a estar alarmados. Entonces, la preocupación es perfectamente válida. Todos hemos sufrido de una u otra manera el fenómeno del niño. Yo creo que eso implica, digamos, hacer los trabajos de preparación, tener en cuenta que puede suceder esta lluvia, puede cambiar las condiciones, y para ello, digamos, las autoridades seguramente van a estar preparadas para atender la emergencia, aunque también la idea de nuestra presencia acá es mostrarles los escenarios de riesgo, que no solamente para el verano que viene, sino para adelante, dónde hacer trabajos de prevención para evitar los riesgos, dónde reducir los riesgos, y por supuesto, dada la época del año, creo que lo que corresponde es prepararse. Esta será la oportunidad para saber si nuestras autoridades han aprendido a planificar ante un posible desastre natural. Por ejemplo, hemos visto hace un rato que hay material para atender, digamos, la emergencia en que se presente, las motobombas, que son un elemento fundamental, tenerlas, pues, 100% operativas, listas para actuar, tener camiones cisternas para atender a la población, tener ya, digamos, los almacenes adelantados, que también, de acuerdo a lo que me han informado, tiene el gobierno regional, el INDESIS también hace su trabajo, tiene sus almacenes, tiene su material, yo creo que hay la preocupación y hay el trabajo correspondiente.